Hola Angelito me dice Gracias Jerem No, 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 no. Si, Anthony. No, 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 no. vamos a filtrar el olifar, no sé quién es me lo voy a avisar cuando me hagas el viso me voy a no ser cis Gracias. Salen todos los mismos. Es que es todo los mismos. Me voy a echar los pies, tú, gana. Pongo algunas de Paco Candela. Está todo mundo en batalla ahora mismo. Gracias. Y secundaria es la otra. Es Kai. Sí, colo en batalla. Sí, colo en batalla. ¿Cómo lo ha escribido? Uf, me tira la pena. Aquí no hay nena. Yo soy la única. Me he tenido que poner así porque me estoy muriendo. ¿Qué significa murrú? ¿Cómo yo el labio? No entendía. No entendía. No entendía. Voy a hacer rap, lo voy a subir a TikTok. No te voy a apoyar ninguno de mis seguidores. No? No me sigo. No. ¿Por qué? No. No te voy a apoyar. ¿Por qué? ¿Por qué? casa. No, hombre, es mentira. Porque entonces tengo que dar la dirección, entonces ganó tú. Yo pensando que era tu aguenta falsa. No, no. Gracias, Rodrigo. Que iba a componer las canciones mal, porque como no sabe qué. Entonces, ¿cómo lo hago? Te vas a un colega tuyo y le dices, y yo, hazme el favor que le voy a hacer al lervismo a esta chavala y yo te doy el dinero. No, Ramón, me quitaron los derechos. Gracias, Rodrigo. Eres un tabiponero. Por intentarlo, no me perdona. Gracias, Rodrigo. Hola, Morenita. ¿Estás segura de qué? Ah, sí. Gracias. No, no me la han devuelto. Me quitaron nada más que los directos y no la cuento. Me tiene cansado ya. Ya te he dicho. Cuando sea DJ, vaya a la corte de la discoteca, voy y no. Y no haga lo que dice, que está. Qué bien. Febrero. Vale, pero tú me... No. ¿Todo?